Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy toca video después de partido, porque hay un tema que está revolucionando las redes sociales. Messi se va del Barcelona, sí. Messi anunció que se va del Barcelona, se filtró que Messi se va del Barcelona después del amargo 8x2 con el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Copa Champions League. Y es entendible porque se veía frustrado Lionel después de mucho tiempo en el Barcelona. Desde el 2004 Messi jugaba en el Barcelona dándole numerables títulos, Champions, Ligas, Copas del Rey, Supercopas de la UEFA. Y bueno, en este video no vamos a hablar de eso, vamos a repasar las opciones que tiene Lionel Messi para seguir su carrera. Vamos a ver equipos en Europa, un equipo en América con un plan muy fuerte. Y bueno, así empieza el video. El primer equipo que suena para acoger a Lionel Messi es el Inter de Milán. Los hinchas del Inter de Milán, la Surri, ahora sueñan con tener a Messi en sus filas, ya que el equipo tiene el dinero. Hay capital chino detrás de la inversión de este grupo Zunig. Con su joven presidente Steven Shang, de 28 años, han perseguido el sueño de tener a Lionel Messi. Esto supondría un boom en el mercado asiático. Messi podría ir a este equipo y sería coherente, ya que en la directiva Lionel tiene amigos. Su compatriota Javier Zanetti, con el que compartió cancha en el Mundial de 2010. La posible llegada de Leo al Inter nunca ha sido un tabú. Su propietario, desde 1995 a 2013, el señor Massimo Moratti, sorprendió este lunes asegurando en el diario ASS, que cree que el Inter en serio está intentando fichar a Messi. El argentino encontraría un proyecto muy bueno, muy grande, muy bien formado. Bueno, recordemos que el Inter llegó a la final de la UEFA Europa League, dando una muy buena, muy buena, muy buena competición, un muy buen papel y perdiendo con ese autogol de Lukaku en la final con el Sevilla. Así que amigo, ¿a ti te parecería increíble ver un Inter-Juventus, un Cristiano-Messi de nuevo? Pero esta vez en San Siro o en el Juventus Stadium. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver a Messi en el Inter de Milán? Sería increíble, porque seguiría los pasos de Maradona. Otro equipo al que Lionel Messi parece estar enrumbándose es el Paris Saint-Germain. Te voy a contar por qué. Paris Saint-Germain buscará al gran astro Lionel Messi para juntarlo con su máxima estrella, Neymar Jr. y también ponerla al lado del gran Kylian Mbappé. El Paris Saint-Germain siempre, siempre va a parecer como una gran opción cuando un gran jugador esté en el mercado, ya que tiene esta inversión gigante de los Qataríes y sus jeques. Ya dio dos golpes en la mesa, fichando de Mónaco al gran Kylian Mbappé antes mencionado y al gran Neymar Jr. precisamente desde el Barcelona. La opción más cercana a la de Barcelona, en la que ha desarrollado casi toda su vida y en la que volvería a jugar con su buen amigo Neymar, sería una gran opción para Lionel. Además, que recordemos que el PSG al final de esta temporada nos demostró que puede competir en las grandes ligas. Perdió lastimosamente la final, pero todos sabíamos que Paris Saint-Germain hizo un gran torneo en la UEFA Champions League. ¿El Paris Saint-Germain y Messi se podría crear un proyecto real para ganar todo desde el primer momento? ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Podrá la inversión Qatarí dar tres golpes en la mesa en los mercados? El Manchester City ha hecho una increíble propuesta que será muy difícil de rechazar. Creo que es el equipo que lo tiene más cercano a Lionel y acá te muestro por qué. La opción más fuerte que maneja el gran Lionel Messi es la del Manchester City. Hace menos de dos años, el presidente del Manchester, Caldón Al Mubarak, hizo pública su intención de contratar al mejor jugador de la historia del Barcelona. El mandamás del Manchester City fue contundente cuando el presentador le consultó sobre el jugador que quiso llevar. Y no logró hacerlo. Fue Lionel Messi. A la espera de que Messi escoja un club, el City avanza con una propuesta integral para subir al argentino y terminar su carrera ligada al de Holding City Football Group, propietario del conjunto de Manchester. Según indica la cadena ESPN, el grupo le ofrecería al Astro un argentino un contrato por tres temporadas más. Recordemos que él tiene 33 años y de esta forma Messi se pondría la camiseta de los ciudadanos hasta 2023 para irse a disputar sus dos otros años al New York City, otra franquicia de los mismos dueños. Pero que, como todos sabemos, está en New York, en Estados Unidos y juega en la MLS. Messi tendría un contrato con esta franquicia hasta los 38 años y se retiraría en la MLS. Creo yo que esta parte no es viable para Lionel, ya que todos quisiéramos verlo jugar en su país, en New York's Old Boys. En fin, hablando de temas personales, Antonella Rocuso, novia, esposa de Leo, madre de sus hijos, ve con buenos ojos salir de Barcelona a Manchester, ya que en Manchester se encuentran grandes amigos de la familia como el Kun Agüero. Y hablando del Kun Agüero, esto que hizo el Kun parece indicar que el Manchester City se va a llevar a Messi a su equipo. Así que, miren amigos. El gran crack Sergio, el Kun Agüero, que en su descripción de Instagram tenía deportista, jugador argentino, número 10 del Manchester City, ha quitado esto, ha quitado esto. Y esto puede demostrar que él está dispuesto a cederle la 10 a su mejor amigo. Recordemos que Leonel y el Kun son mejores amigos, grandes amigos, y que el Kun hace dos años en Manchester City TV dijo, me encantaría que Messi venga acá, que juguemos y que nos vayamos a retirar al club atlético independiente de Avellaneda. Así que amigos, esta es la opción más fuerte. Messi habló con Pep, Pep lo llamó y parece ser que va a ser la opción que Messi tomará. A pesar de que la propuesta del Manchester City es una propuesta muy difícil de rechazar, también hay la propuesta del humilde Newell's Old Boys de Rosario. Es una opción romántica y ahorita les cuento acerca de ellos. Para mí es la que más me gusta. Como todos sabemos, Leonel nació futbolísticamente en Newell's tras el rechazo de River. Esta es la opción romántica de Messi, jugar en el equipo de su natal Rosario, acabar su carrera en la que empezó antes, con 13 años, apostar a un cambio increíble de vida, un rumbo distinto al de Barcelona. Imagínense que con 33 años, que es una edad temprana, juegue en este equipo, juegue en Newell's. Sería increíble. Newell's tiene un plan de acción con el gobierno argentino, con la AFA. Y bueno, mucha gente de los socios de Newell's hicieron este plan de acción para proveerle de seguridad, de todas las facilidades que él quiera y de hacer que Messi juegue en Newell's para que visite cada cancha argentina y llegue al Mundial de 2022 con toda la fuerza, con todo el amor a su patria y pueda darlo todo en el Mundial, pueda darlo todo en el Mundial haciendo que Argentina logre una participación histórica en el Mundial. A mí me gusta demasiado esta idea, ya que Leonell ganaría mucho fervor, patriotismo y más amor a la patria de la que ya le tiene, porque le tiene demasiada y jugaría el Mundial súper recargado y con toda, toda la motivación posible. A mi gusto, espero que Messi algún día vaya a Newell's. Él dijo en el 2019 que le quedó pendiente jugar en Newell's, no sabe si se le va a dar pero lo que él más quería de niño era debutar en la cancha de Newell's. Amigos, hoy por hoy Leonell tiene un precio de 112 millones de euros acá en el mercado según Transfer Market y sí, seguramente van a ofrecer mucho más dinero. He leído que hay propuestas de 700 millones de dólares, yo optaría a mi gusto, como les dije antes que Leonell vaya a Newell's, vaya a Rosario, se contagie de todo ese patriotismo argentino y vaya y gane el Mundial. Sería increíble, a todos los latinoamericanos nos pondría contentos y sería increíble también porque podríamos verlo acá de cerca en la Copa Libertadores podríamos verlo más seguido que en las eliminatorias que lo vemos una vez cada cuatro años a Leonel, cada vez que viene a nuestros países. En fin, Leonel, espero que escojas lo que sea mejor para ti, eres el mejor de esta época, de esta época actual y gracias a todos por ver el video, por favor no olviden de suscribirse y denle like. Gracias amigos y ahí nos vemos.